¡Suscríbete al canal! 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 en el barrio también hay un barrio ok, vamos a esperar a ver el barrio ¡Suscríbete! 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 Ok teman2 ini sekarang jam setengah 10 pagi ya ini merupakan hari ketiga trip hari Jumat Sekarang ini saya sampai di rumah makan gadangjaya tepatnya di Bandar Lampung teman2 esta es la armada sepulta 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 porque desde la mañana no comer entonces sepulta si no hay oportunidades si no hay oportunidades sepulta sepulta vamos a comer ok, sepulta esta la situación el bus que sepulta el bus que sepulta el bus que sepulsa sepulsa después que cuando hay de la casa el bus que sepulsa el bus que sepulsa la casa el bus que sepulsa ok, aquí está el menu de comida muchas cosas que se preparan esto es solo piliar, solo piliar para la parte de la parte de la parte yo, antes de pesen soto y con el té y suso vamos a dudar aquí si, ¿me asamang? 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 Seguí en el barco no hay, en el barco no hay Compamilada la comida ¿Puedo ir a comer a la comida? Adelar a la comida ahora, pues, vamos a comer después Yo, 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 yo Ahí está el barco no yo Ok, este sé, está el barco no Está el barco, está el barco, m Hannah, el barco no Sí, está el barco No El susto es algo así Voy a pegar una vez Bien,ль vamos a ir acistirar Después de ver, ¿no? Está bien lo sé Ok, vamos a ir a comer Bueno, es justamente Bien, esto es barulho Bien, vamos a comer Llegar un solo Seguro es estar dentro de las purgas En total de flujo $35,000 Bien, mira, podemos ir a Day ya mumpung bis kita lagi naikin paket tadi saya sudah sudah suruh rekaman mandinya lumayan persis jadi kita mandi dulu ya ini udah komuk lihat oke kita mandi dulu ya di sana tadi oke teman-teman ini sekarang jam setengah 11 saya udah kelar mandi udah bersih udah seger lagi ya rasanya kayak ringan badan ini kayak kembali hidup lagi ya dan ini proses mod paketnya juga udah selesai lihat di atas itu nah udah selesai ini mesinnya juga udah dinyalain krunya juga udah kelar makan dan lihat sebelah sini nah itu barusan datang PT Pelangi teman-teman itu juga tujuan Aceh Bandung Medan Banda Aceh nggak tahu itu sepertinya biasanya sih dioper di Medan atau enggak kurang paham ya soalnya belum pernah nyoba juga itu Pelangi jadi ini sama-sama arah ke barat teman-teman ini armada kita nah sama-sama single glass sama-sama mantep ya oke ini mesinnya juga udah dinyalain kita tunggu sampai armadanya siap dan penumpangnya siap kita lanjutkan perjalanan lagi menuju ke Banda Aceh bilakan masih 3 hari lagi ya haha No hay nada que quiera. ¿Qué hay que hacer? No hay nada. No hay nada. No hay nada. ¿Qué hay que hacer? No hay nada. No hay nada, ya. Casi mira, la salida. Casi mira, no hay nada. ¿Tú cómo puedes hacer? Ya, ahí. Vamos a dejarlo. Ponemos la zona de cerimón. Ponemos la zona de cerimón. Supongo que a ver que hay un cerimón. ¿Qué hay que hacer? No puedes dejarlo, no puedes dejarlo. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Venida entre cenadas y... No, 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 no. No, no, no. Dan ini nyampe di daerah Menggala, Kecamatan Menggala, tebing besar teman-teman. Sepertinya tadi exit tol di Gunung Batin dan melipir lewat bawah ya. Ini jadi kita nostalgia lewat bawah dulu, gak lewat tol. Tulang Bawang, ini daerah Tulang Bawang, Kecamatan Menggala. Terima kasih telah menonton. 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 ¡Suscríbete! 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 de Kayu Agung es muy ríos es muy ríos y antes de acción no se ríos es muy ríos no sé qué 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 en la no sé qué 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 el sí sí qué ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!